En Cali nos merecemos un proyecto como el Parque Tecnológico San Fernando. Queremos ponernos al día, queremos estar a la vanguardia de otras ciudades en Colombia que tienen proyectos similares y de gran escala. La Comisión de la Verdad ha estado apoyando, no el proceso del concepto o el desarrollo del diseño del proyecto, nos ha estado ayudando con ejemplos nacionales y sobre todo internacionales de cómo un predio que ha sido permeado por el narcotráfico es posible que revierta en la sociedad en otro tipo de uso como lo que queremos hacer. El Parque Tecnológico de Innovación San Fernando no quiere ser un ejemplo ni de resistencia ni de revolución. Lo que queremos por el contrario es responder a partir de un equipamiento a actividades de ciencia, tecnología e innovación que pueden hacer no solo los jóvenes, sino también los niños y los adultos de Cali y de la región. Queremos que todos vengan a este proyecto a tocar la ciencia, a desarrollar proyectos de tecnología, a desempeñar actividades artísticas y culturales. La Comisión de la Verdad ha estado apoyando,